¿Qué es la vacunación de la población de Maipú? Estamos en situación de alerta y estamos implementando en este momento y programando algunas estrategias nuevas, en principio en el día de la fecha tratando de consolidar los esquemas de vacunación solicitados que serían de 1 a 4 años una dosis y de 5 a 53 años dos dosis atendiendo esa línea y dándole prioridad al personal de salud que es el que primariamente tenemos que tener buena cobertura a los fines de no ser agentes vectores de la transmisión de la enfermedad. Junto con esto consultamos a Región la semana pasada como consecuencia disparadora de una opinión de Liliana, nuestra referente de vacunación, y se pudo obtener la aceptación de que de generar un operativo de vacunación con respecto a completamiento de vacunas de sarampión. Este operativo va a estar a cargo de Liliana y bueno, ella le va a comentar y conjuntamente estamos realizando diferentes actividades, una de ellas por ejemplo en el centro de atención de Villavanelli que en el día de la fecha, en la semana anterior estuvimos haciendo relevamiento de libretas sanitarias y hoy como final de ese relevamiento y completamiento da una charla a la doctora Sally en el CAPS de Villavanelli. Con respecto al operativo, bueno, le doy a Liliana para que nos diga más o menos en qué va a consistir esta acción que vamos a desarrollar. El operativo al cual se refiere el doctor Nogueira es para el personal de salud. Cabe recalcar que, como dijo el doctor, que yo estoy al frente del operativo, pero trabajamos conjuntamente con los CAPS y con Gladys Nogueira, que es la que está saliendo en este momento a vacunar en terreno. Se va a vacunar a todo el personal de salud que nacido después del año 65 no pueda constatar que tiene dos dosis, o de triple viral o una de triple viral y otra de doble viral. Se va a vacunar, como dijo el doctor Nogueira, en el hospital, centro de día, jardín maternal y en los CAPS. También se va a vacunar al personal en Santo Domingo y en las armas. El operativo no tiene un día determinado para que finalice, sino cuando ya tengamos cubierto a todo el personal que es requerido vacunar, ya daremos fin ahí. También quiero aclarar que se va a vacunar a todos los estudiantes de la carrera de enfermería. Por el momento es un operativo dentro del personal de salud, para el personal de salud, por el momento. Si vinieran otras directivas emanadas de región octava, bueno, ya daremos a conocer y se abrirá la vacunación. ¡Gracias!